Noticiero Telemundo, con José Díaz-Balá y María Celeste Arraraz. Hola, muy buenas tardes. Los saluda Alan Rivera. El presunto responsable de las explosiones que aterrorizaron a Nueva York y Nueva Jersey en las últimas horas ya está bajo arresto. Una intensa cacería humana terminó con un tiroteo y la captura de Ahmad Rahami, quien a estas horas se recupera en un hospital de las heridas recibidas. Diego Arias se encuentra en Linda, Nueva Jersey, con los detalles. Diego, adelante. Estas fueron las primeras imágenes que el mundo conoció de Ahmad Rahami, el hombre de 28 años que, según el FBI, sembró el pánico al colocar bombas en Nueva York. Y hay alerta máxima en Nueva York tras las explosiones del fin de semana. Miles de efectivos de seguridad adicionales están vigilando la ciudad por aire y por tierra. Y el alcalde le ha pedido a los vecinos que notifiquen a las autoridades de inmediato si ven o oyen algo sospechoso. Rebeca Smith está en el lugar de la explosión en Manhattan con lo último. Rebeca. Fue un acto terrorista. Así calificó el alcalde de Nueva York la explosión que tuvo lugar el pasado sábado en Chelsea. Esta mañana, a menos de 48 horas de intensa investigación, el FBI descartó que haya una célula terrorista operando en la ciudad. Por otro lado, el FBI investiga como un posible acto de terror el apuñalamiento de nueve personas en un centro comercial en Minnesota el sábado último. Testigos dicen que el agresor Dahir Adán, quien hasta junio trabajó en una tienda de esa plaza, hizo referencias a Alá y le preguntó a una persona si era musulmana antes de acuchillarla. Adán fue abatido a tiros por un policía que estaba en su día libre. Todas las víctimas ya han sido dadas de alta. Y no se ha confirmado un vínculo directo entre estos atacantes y algún grupo terrorista, pero todo indica que actúan influenciados por una organización como ISIS. Se trata generalmente de lo que conocemos como lobos solitarios. Y en su caso, el papel de Internet es fundamental. Vanessa Hawk nos explica. Las autoridades confirmaron que no hay evidencia que indique que el sospechoso de los ataques de Nueva York sea parte de una organización terrorista. Para muchos expertos de inteligencia, esto es obra de un lobo solitario. Y por supuesto, el terrorismo ha irrumpido con fuerza en la campaña electoral. Tanto Hillary Clinton como Donald Trump proponen medidas para evitar ataques como los de este fin de semana. Pero según una encuesta, los votantes piensan que Trump enfrentaría a los terroristas mejor que Clinton. Angie Sandoval nos explica. A menos de 50 días de las elecciones y con las encuestas tan ajustadas, la forma de enfrentar el terrorismo doméstico puede inclinar la balanza hacia Clinton o hacia Trump. Immigration, security. Por eso... Bueno, y si las elecciones fueran hoy, Hillary Clinton arrasaría entre los latinos según datos de una nueva encuesta. La candidata demócrata tiene el 71% de las preferencias contra un 18% de Donald Trump. Pero el peso de este voto latino dependerá en mucho de cuántos hispanos finalmente salgan a votar. Y generalmente nos cuesta. Según nos dice Rogelio Moratagle en el siguiente reporte. Bajo los intensos rayos del sol, Diego busca ciudadanos que son elegibles para votar y que no se han registrado. Por eso estamos aquí, porque nosotros queremos darles ese ánimo para que vayan a votar. Jesús aceptó de inmediato. Interesante informe. Y al regresar en Noticiero Telemundo, el dramático testimonio de un hispano condenado a muerte siendo inocente. Y hoy busca más que nadie su calvario. Verán como México conmemoró hoy uno de los días más trágicos y lo que recuerdan sus sobrevivientes. Y además un esfuerzo que conmovió al mundo y ahora la vida de este paletero hispano está a punto de dar un giro radical. Ya regresamos.